¿Cuál fue la carrera de 2005? En equipo trabajando para ganar la carrera y por ahí no para individualmente, ese año teníamos de técnico Armandito Borrajo, era su primer año como técnico y la verdad que bueno, yo ya lo conocía bien a Armando y bueno, él hizo muy buena estrategia de carrera y siempre tratamos de correr en equipo, fue una carrera muy dura. Me acuerdo que estaba en una fuga con el Chino Saldaño y bueno, la verdad que trabajó muchísimo cuando vio que veníamos en la fuga, que estaba yo también, trabajó muchísimo para que yo guarde energía para que era la última vuelta, no sabíamos que se definía en el último repecho y bueno, fue una, creo que, no sé si fue la única carrera que llegué solo, que pude llegar solo a la llegada y bueno, fue muy lindo, ¿no? Porque la ruta nunca había ganado por ahí a nivel Panamericano y la verdad que como lo hicimos en equipo, fue un gran trabajo de equipo y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho. Sí, el del año pasado fue muy especial, lo preparamos mucho también con Mauro, ahí hemos tenido una reunión con Gonzalo García que era el técnico y bueno, se apuntaba más que nada a llegar al sprint y también tuvimos un equipo con corredores de mucha experiencia, ¿no? Como fue Jacinti, Dani Díaz, con Mauro, mi hermano, estaba el Chino y estaba Matías, Medici también, la verdad que corrimos muy bien, ¿no? Con esa idea de llegar al sprint y bueno, ubicándonos también en la fuga para no tener que trabajar mucho y la verdad que como siempre, como en el 2005, cada vez que estuve en la selección se corrió muy bien en equipo y bueno, eso es lo que te lleva a conseguir el triunfo y bueno, yo para mí son siempre triunfos de equipo y siempre voy a estar agradecido, ¿no? Aparte ya había ganado en el 2005 en ese mismo circuito y fue muy especial también poder volver a ganar y más en la categoría lead con el nivel que había. Sí, bueno, cambió mucho lo que fue la pista, yo lamentablemente, digamos que fue una cosa, también positiva, ¿no? Lo que me pasó con la pista. Al no tener apoyo cuando era juvenil acá, eso me llevó a querer dedicarme a la ruta porque me gustaba mucho y bueno, a tomar la decisión, eso fue lo que me empujó a irme a Europa a profesionales. Luego, creo que el ciclismo, no creo, el ciclismo cambió muchísimo cuando Juan y Walter ganaron la medalla en los Juegos. Eso llevó a que se abran muchas puertas para lo que es el ciclismo en Argentina y para que tengan mucho más apoyo. La selección empezó a tener mucho más apoyo, empezaron a proyectar mucho más lo que es con los juveniles y lo que es a nivel internacional con las Copas del Mundo y Mundiales y bueno, entró Cristiano Valopi a formar parte del proyecto, ¿no? Hicieron un proyecto muy bueno después de los Juegos del 2012 para Río 2016 y bueno, se formó Lenard, que está apoyando muchísimo al ciclismo, no solo al ciclismo, a todos los deportes y bueno, me llamó Cristiano para formar parte, ¿no? Porque hoy día por ahí lo que es la pista, haciendo temporada de ruta afuera, eso te lleva a tener mucha más fuerza en lo que es la pista y a tener mejores resultados, ¿no? Por ahí como era antes que solamente tenías que dedicar a la pista. Me explicó el proyecto, me gustó mucho el proyecto y bueno, me dediqué también con el equipo, hablé mucho por ese tema porque si bien yo estoy más que nada en lo que es la ruta en profesionales, ellos a la pista en el equipo no le dan mucho interés. Le expliqué que para mí la selección era muy importante y bueno, que estaba en el proyecto lo que era Río 2016. Por suerte me dejaron, me dejan siempre participar con la selección y bueno, arrancamos con un proyecto, digamos, este año y yendo a los Panamericanos y la verdad que hicimos un gran grupo, ¿no? Digamos como una familia porque ese va a ser el grupo que va a trabajar para lo que son los Juegos de Río 2016. Y bueno, cumplimos con las expectativas que teníamos personalmente, con las que tenía Cristiano y nos fue un poquito mejor de lo que nos esperábamos y bueno, ya de ahí empezamos a trabajar a seguir mejorando año tras año y bueno, el año que viene, digamos, a lo que le apuntamos muy fuerte son a los Juegos de Sur y bueno, por ahora venimos por el buen camino, así que esperemos de seguir mejorando y poder cumplir por ahí el sueño que tenemos de lo que es Río, de estar muy cerca por ahí de los primeros cinco puestos. Cristiano, yo me encuentro muy bien con él, digamos, en su forma de trabajar porque él trabajó mucho con el entrenador mío que tengo en Italia, así que prácticamente se maneja de la misma manera que mi entrenador, por eso yo también me siento muy cómodo trabajando con él y la verdad que todo el mundo se encuentra bien porque con sus entrenamientos, él viene con, digamos, con los entrenamientos de Europa y como se manejan todas las potencias mundiales, lo que es Australia, lo que es Italia, lo que son los ingleses, es más o menos la misma manera de trabajar y bueno, también nos dio muchos resultados su forma de trabajar, ha hecho mejorar mucho los tiempos, lo que fue la cuarteta y lo que fue también la persecución, lo que consiguió Sepúlveda y Agostini, que son tiempos realmente nunca se había conseguido en lo que es la persecución individual y bueno, ni hablar de la cuarteta, ¿no? Si bien tuvimos un poco de mala suerte, digamos, lo que fue la cuarteta, porque teníamos mitad de equipo enfermo y bueno, tratamos de superar ese momento, ¿no? Porque fue muy difícil, los únicos que no se habían enfermado hasta la hora de correr fueron Sepúlveda y yo, bueno, Mauro ya se venía enfermando, Sepúlveda estaba, perdón, Agostini estaba enfermo, Walter también, Marcos también y bueno, tratamos de sacar al que menos estaba con problemas y bueno, tratar de arreglarnos, por ahí viviésemos, estando en buenas condiciones, cuatro corredores y vivíamos, si hubiéramos estado un poquito mejor en lo que fue los tiempos, pero bueno, igualmente ese tiempo nos dio mucha más confianza para pensar en futuro, ¿no? para lo que son los próximos compromisos que tenemos. El equipo, si hubo un cambio muy grande, con la entrada del sponsor Merida, cambió mucho lo que era la estructura del equipo. ¿Pero no estaban el año pasado Merida? ¿Era Lampre y yo no? Era Lampre y Willier estaban de bicicletas, este año entró Merida y bueno, apuestan mucho, digamos, a lo que es el marketing para ellos de las bicicletas, ellos son a nivel mundial en mountain bike, en Europa es lo más fuerte que hay, ¿no? Bueno, ellos querían apuntar de lleno lo que es el ciclismo en ruta y entrar a un equipo Pro Tour, como te dije, el marketing que tienen ellos, ellos apuntan mucho al marketing y bueno, ahí están apuntando también a lo que son ciclistas jóvenes y bueno, también el año que viene tenemos a Rui Costa en el equipo, que es el campeón del mundo, lo habían ya contratado en agosto antes de ganar el campeonato del mundo, así que para ellos, para el equipo también, ¿no? Están haciendo una inversión muy grande a futuro con jóvenes, que es lo que están haciendo la mayor parte de los equipos y bueno, y dejan a algunos viejos, como es en mi caso, ¿no? Para, como experiencia y para que ayuden un poco a los jóvenes que vienen de abajo. No, no, todavía no tuve la suerte de hablar con Rui Costa, pero bueno, ellos ya sabían, todo el mundo ya sabía que Rui Costa el año que viene venía con nosotros, que ellos, si bien son compañeros hasta fin de año, sabían del cambio que Rui Costa cambiaba de equipo, porque Rui Costa firmó contrato con el Lampre en agosto, después del Tour. Yo, como lo veo en lo personal, por ahí Valverde se jugó un poco más al desgaste de Nibali, de que lo corra Nibali teniendo a Purito Rodríguez adelante. Yo hubiese corrido de otra manera en el lugar de Valverde, no hubiese especulado tanto sobre Nibali, porque Nibali ya venía de correrlo solo a Purito, de haberlo conectado y bueno, de hacer un desgaste muy grande. Sabemos que fueron 270 kilómetros abajo del agua y ahí las fuerzas son muy limitadas. Yo hubiese estado más atento a lo que fue el arranque, digamos, de Rui Costa. Purito tuvo mala suerte, hizo un gran mundial, la atacó mucho. Rui Costa fue el más inteligente porque jugó con la desesperación de Nibali que era local y por ahí jugó también con el tema de que había dos españoles. Entonces, digamos que entre España e Italia es la pinca más grande que hay a nivel mundial y jugó con ese tema, ¿no? De que había dos españoles y que había un italiano que era local y que los iba a correr a todos. Esperó el momento justo y hizo, digamos, una grande acción, una muy buena acción porque no era fácil también salir donde salió él a dos kilómetros, creo, de la llegada. Salió y conectar a Purito que venía muy fuerte también. Fue el más inteligente y bueno, un justo ganador.